Hola, bienvenidos a Nuri Channel. Hoy os voy a contar una history time. Pues resulta que pusimos una tómbola en un centro cívico de Barcelona, en el Palau Balos. Y por la mañana todo bien, pues cerraron y nos fuimos a comer para casa. Bueno, el cachondeo empezó por la tarde, ya que un matrimonio estaba por la calle andando tranquilamente y le robaron. Entonces, no sé quién fue que llamó a la Guardia Urbana, a la policía de Barcelona. Bueno, pues continúo con la historia. Entonces la policía vino al centro cívico y preguntó a ver si le podíamos ayudar en algo, pero claro, como estábamos en los stands, pues no le podíamos ayudar. Y aparte, en el centro cívico hay zona wifi gratis. Y había muchos adolescentes que son moros, canis y mala gente, la verdad. Ah, y si vais por allí, tened mucho cuidado, ya que hay muchos ladrones. Bueno, que os quede claro que yo no soy racista. Yo no tengo nada contra nadie. Pero si son mala gente, son mala gente. Y ya para terminar, al final la policía sacó a toda la gente que estaba allí con los ordenadores y al final cogieron al que había robado, le pusieron las manillas y se lo llevaron. Yo pensé, a ver si vienen ahora a cogerme algo de lo que había ganado y se lo llevan también. Pero menos mal que tenía allí la guardia urbana. Digo, mira, si pasa cualquier cosa, lo tengo allí cerca. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo y que le dejéis muchos likes. O sea, history time. Hasta la próxima.